Hola y bienvenidos una vez más a Neural2Go, el lugar con todo para llevar. El día de hoy veremos un nuevo BrickHeads, pero el día de hoy veremos un artista dragón. Este set es de la marca BrickHeads y salió el año pasado durante el año nuevo chino. Este pequeño set tiene 170 piezas y es para mayores de 10 años. Esto debido a las diminutas piezas que posee. Podemos encontrar aquí que es el número 80. Podemos ver que es un bailarín dragón. Aquí vamos a ver que trae su base. De este lado podemos ver como estos pequeños detalles que a mí me gustan bastante. Que se ven muy prometedores. Podemos ver también otros BrickHeads para las próximas festividades. De este lado tenemos que fue hecho en Dinamarca. De este lado tenemos la pieza clave que va a ser parte del vestuario del dragón. Y por debajo tenemos algunos códigos de barras. Y no quiero esperar más porque de verdad lo conseguí hace más o menos 6 meses, no recuerdo muy bien. Y a mí me costó 499 pesos mexicanos en conseguirlo. Actualmente el precio realmente no ha variado por lo que he visto. Puedes buscarlo en línea. Yo nunca lo vi en alguna tienda departamental, pero en línea definitivamente lo encontrarás. Y sin más por el momento, vamos a comenzar a construir esta preciosura. Y mientras mi yo del pasado termina de armar, el año nuevo chino, también llamado año nuevo lunar o festival de la primavera. Es sin duda alguna la celebración más significativa y más conocida mundialmente de China. Ahora bien, el dragón, que creo que es el emblema más significativo, simboliza poder, nobleza, honor, suerte y éxito en la cultura tradicional china. Por lo que la danza del dragón es una parte esencial de la celebración del año nuevo. La danza del dragón se realiza con varios artistas, sosteniendo con postes el enorme disfraz del dragón, subiendo y bajándolo para dar la impresión de que el dragón está bailando, acompañado por gongs y tambores. El desfile del dragón chino habitualmente se lleva a cabo junto con danzas del león, donde acróbatas ejecutantes de kung fu, junto con tambores y simbales, se presentan culminando con una explosión de fuegos artificiales. Tradicionalmente el armazón del dragón era hecho de madera o de bambú cubierto de tela. Actualmente se utilizan materiales mucho más ligeros como el aluminio y el plástico. El disfraz del dragón puede ser de diferentes colores. El verde representa una próspera cosecha, el amarillo el imperio. El oro y la plata son símbolos de prosperidad, mientras que el rojo representa entusiasmo y buena fortuna de las festividades. Estos dragones varían de longitud, incluso pueden alcanzar hasta los 100 metros de largo. Se cree que cuanto más largo es el dragón, más suerte traerá. Si alguna vez han visto en una película o en imágenes esta danza, podrán ver que se persigue, por así decirlo, a una persona que lleva una esfera colorida. Esta es la perla de la sabiduría. Se dice que el dragón persigue esta perla de la sabiduría, representando que el dragón persigue la percepción, la agudeza y el reconocimiento. Cada uno de los 15 días que compone la celebración tiene sus propias tradiciones. En la víspera de año nuevo chino, por ejemplo, las familias se reúnen para cenar juntas. También está la costumbre de quedarse en casa para recibir la buena fortuna o visitar a los suegros. Además, se entrega dinero en un sobre de color rojo llamado Hong Bao a niños y adultos sin pareja. Los sobres rojos son una tradición que compete solo a los niños quienes reciben estos sobres de sus familiares con dinero en su interior. Además de que estos sobres llevan letras doradas, mensajes de prosperidad y o símbolos tradicionales de buena fortuna. La tradición de lanzar fuegos artificiales proviene de las costumbres de encender tallos de bambú para alejar a los malos espíritus, como el monstruo mitad dragón mitad león el ñán, que según la leyenda sale de su escondite en el año nuevo lunar para atacar personas. Pero sus oídos son su debilidad, así que en tiempos antiguos la gente prendía fuego a tallos de bambú para asustarlo. Con el tiempo esto derivó en los fuegos artificiales. Otra razón que es parte fundamental de estas fiestas, una de las características es que al encender petardos se despertará al dragón y con ello vendrán las lluvias de primavera, lo que atraerá la abundancia de las cosechas. Y en el año nuevo lunar termina con el festival de las linternas, celebrado de noche con desfiles y exhibiciones de linternas decoradas. El principal evento de esta jornada es la danza del dragón. Hermosos dragones hechos de papel, seda y bambú son sostenidos sobre las cabezas y parece que bailarán durante el desfile. Decoraciones de banderas y emblemas rojos con la frase buena fortuna para el año nuevo suelen predominar en cada casa y rincón de china. Suelen colocarse en la entrada principal de la casa y deben de ser rojos, ya que es el color de la buena suerte, lo que simboliza la vitalidad de la vida y la felicidad. Y al igual que en cualquier otra cultura, también tienen sus supersticiones. Limpiar por completo la casa con el objetivo de deshacerse de la mala suerte acumulada desde el año pasado y el rojo es el color que nunca puede faltar, ya que está asociado con la suerte y la prosperidad, pero se usa principalmente con fines de protección. El monstruo Nyan también se asusta con el color rojo. Y hemos terminado la figura. Ah, me gustaron mucho muchos los detalles. Me gustó la forma, la que hacen el rostro del dragón. Me gustó igual cómo forman la cola. De hecho, esta parte es flexible. Puedes colocar la colita como tú quieras y también trae sus luces rojas para alejar al Nyan. Díganme qué les pareció este set. No olviden suscribirse, que aún hay más curiosidades por llevar. Únete a mis redes sociales, ya que ahí compartiré más imágenes de este precioso BrickHeads. Y sin más por el momento, detrás de la línea roja y paz a la siguiente ventanilla, por favor.